¡Ya! ¡A la una! ¡A las dos y a las tres! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to...! ¡Chuchero! ¡Chuchero! ¡Felicidades! ¡Felicidades de corazón! ¡Y gracias a él! ¡Gracias a él que lo organizó para ti! ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Seguro que es de felicidad, ¿no? De felicidad, ¿no? ¡Alta, falta él, él está allí! ¡Smart! ¡Felicidades de corazón! ¡Vale! ¡Vamos, por malas! ¡Gracias! Música ¡Achtung! ¡Gracias!